Esto no pasaba desde el primer día de programa, sí muchachos, estoy en esta especie de call open en este momento Donde nosotros sin música decimos hola, esto es la casa o a veces hablamos de algún tema personal Pero sí muchachos, no pasaba desde el primer día y créanme que llegué mucho más temprano Yo no sé si Natalia en este momento me está escuchando, si me está escuchando y es sorprendente ¿verdad? Natalia está aplaudiendo, el público en general está haciendo así que bravo, lo logró Pues sí muchachos, comenzó la casa Bañarte, verte en el espejo y decir tengo cuerpo de bolsa de hielo pero me amo Buscar entre tus medias una que no esté rota, tomar café, prepararte una arepa doble con mantequilla Y pedirle perdón a la estampita de la tía Sasha, ¿qué te pasó? Y claro, mientras haces todo esto, te damos la llave de nuestra casa No, pero esta no es nuestra ¿Y esta? Esta tampoco Bueno, no sé, una original La casa La casa La casa La casa Bienvenidos a la casa La casa La casa La casa La casa A las 6 y 15 minutos de la mañana, sonamos el timbre, tocan la puerta y les decimos Puede pasar con confianza Porque comienza otro programa de La Casa por la mega Natalia Moretti, quien les habla, Manuel Silva, hasta casi las 9 de la mañana Natalia Moretti, ¿cómo está usted? Bueno, si te digo que mal es mentira Porque esta es divina por allá Nosotros, este programa no se llama La Casa, este programa se llama Donde hacemos spoiler de lo que va a pasar en mundo, ¿cómo se llama el programa? En Código Viajero Código Viajero Código Viajero Por IBC IBC Sí, buenos días para todos Yo también tuve programa en IBC, ¿oíste? ¿Oíste? No me pica, no me pica No, si tú lo tienes activo, como, como, como No hay manera de competirte, reina Pero bueno, Natalia está en Los Roques Yo no voy a esconder Escucha, no voy a esconder nada de lo que se grabe Nada Le voy a contar a todo el mundo En Código Viajero Están ahora en Los Roques Y después van a ir para los sedos Todo lo voy a contar No hay, no me frena nadie Que soy sapo Soy un sapo de los peores Ojalá genere ganas de ver el programa Que hay mucha gente que ya lo ve Lo que podemos hacer Lo que podemos hacer es que acá Todos los que estén escuchando, la casa Son los que van a saber Son los que van a tener primicia Exacto, esa es la gente que va a tener la primicia No solo si nos escuchas al aire Sino si estás en Mundo UR en vivo Ese es nuestro canal de YouTube Ahora, te quiero hacer preguntas Pues, porque llegaste apenas el día Hace preguntas Llegaste apenas el día de ayer Una cosa que me estabas contando Y quiero que me cuentes Es que hay una picazón Quiero que me cuentes de la picazón Pero también quiero que me cuentes ¿Qué pasó con tu voz? ¿Tú acaso estabas rumbeando? Ya sea, ya, esto es demasiado Que tú me digas a mí Que tú estabas rumbeando ¿Verdad que tengo como voz De que estoy ronca? No, no, estás ronca O sea, no es que tienes como qué Es que estás ronca Es como ronca de rumba Y rumba No tiene sentido No estoy ronca de rumba Es lo que hicimos Porque ayer en la noche Cuando estábamos haciendo pruebas de Zoom Las muchachas, nuestras productoras Muchachas, las extraño Me dicen Solita Estás ronca, vale Y yo les digo No Pero por cómo ¿Qué? Estás ronca Qué loco Bueno, no sé Ronquera de los roncos Ay, papá A mí no me va ¿Puede ser? No, mira, puede ser Lo que pasa es que Nosotros llegamos ayer Pero sentimos que ya tenemos dos días Claro, porque los ritmos de grabación Son tan rápidos De que una mañana O una tarde entera Se tiene que aprovechar ¿Ya grabaron comiendo algo? Ya, ya hemos comido Pero ya se grabó Lo que comieron Sí, sí, sí Buenísimo Mira, mírame ¿Qué comiste? No sé Es que yo soy medio Yo soy medio maniática Yo también Estoy aquí Mira, ven acá Ven acá Ven acá Vamos a hablar de algo Vamos a ver qué tanto hemos enlazado tú y yo En estos ¿Qué? Tres meses de programa Cuando El otro día fuimos a comer juntos Ok Piensa del 1 al 10 ¿Qué tal estuvo? ¿Tu comida? La nuez La de los dos Cuatro Yo iba a decir cinco Yo no iba a decir cuatro Cinco ¿Y la mía qué tal estuvo? Igual ahí O sea, se come Pero tampoco es que estaba buenísima No, yo pensé O sea, estoy diciendo cuatro Porque estoy metiendo El problema que tuvimos con tu comida Claro, exacto Pero no Oye, vale Que eso sí es chismo Cuando uno de repente Sí, vale Va con unas ganas de comer Y se sienta en esa mesa Y tú sabes que el golpe Esa cartera va Pero no te importa Mira Porque tú lo que tienes es hambre No me importa Yo tenía antojo de pastichos Lo puedo decir Fíjense como ya yo sabía La gente Que tú sí eres boca de sapo ¿Qué boca de sapo? Es que es lógico Me dicen Déjeme ver si quedan Porque se ve que se agotan rápido Porque al parecer Son muy buenos los pastichos en el lugar Entonces me dicen No, caballero Disculpe Pero no voy a No tenemos pastiche De repente alguien se asoma Y dice Mira que sí queda uno ¿Qué pasó? Que primero no lo vieron Y después sí lo vieron Ah, estaba como encaletado ¿Encaletado de dónde? Ah, es que es un pasticho Que quedó rezagado De la tanda De hace 10 semanas Y yo dije ¿Pero seguro está bueno? No, claro, claro Que eso huela Eso huela Queso ácido Ahí está Toca el timbre Queso ácido Pero, claro Pero ¿Para qué lo preguntas? Que empabaste la cosa No empabé la cosa Es que entiendan No aparecía Y de repente aparece uno ¿Dónde estaba? Atrás de las caragotas ¿Atrás de dónde estaba eso? Atrás de las yacas congeladas Yo me lo imaginé Detrás de las caragotas En la nevera planteada Claro Es que estaba escondido No, que tú empabaste Yo no empabé Yo sabía que si él no me decía de una Que quedaba Es porque está atrás de algo Oye, vale Pero entonces Yo no entiendo ¿Por qué uno en esa situación No sabe cómo reaccionar? Porque muy bien Pudiste haber dicho No, bueno Tranquilo No me lo traigas Pero es tan rápido Y tus ganas de pasticho Capaz ganaron Claro, no Y es que Y que dije Déjame Déjame confiar Claro, tuve fe Dije, mano Tengo fe en el pasticho Y el hambre también me atacaba Pero bueno Pero normal Además que supuestamente el pasticho Era como lo mejor del lugar Claro Pero cuando se le Le tocó Le sentí el ácido Y dije Y las ganas casi que vencen el ácido del queso Porque no era tampoco así un ácido Chimbo, chimbo, chimbo Sino un ácido ahí Tú sabes que hiciste algo muy bonito Porque tuviste un gesto Compartir la muerte Confianza Claro Manuel tuvo un gesto En suma confianza ¿No? Y me ve así Serio Me dice Mira Y yo Aquí pasó algo Nati Y agarra un pedacito con el tenedor Puedes probarlo Agarra un pedacito Y lo enrolla así bonito Y me dice Nati Tú puedes probar esto Por favor Claro Pero al mismo tiempo Puede ser un gesto horroroso Porque te di para morir tú también O sea como que Claro Creo que me voy a morir con esto envenenado Puedes probar tú del veneno también Fíjate que al equipo de ventas de Unión Radio No le di Porque son los que mueren la plata Solamente quise compartirlo contigo Dije bueno Que se muera mi compañera Y que me muera yo pues Que el programa después lo haga No sé quién Pero a mí me pareció muy cuchi Yo dije Ay tan lindo Vamos a Vamos a Vamos a salvarlo de esta situación Y no Y qué tal acidito ¿No? Su buen ácido Su buen ácido Ácido Sabroso Lo otro estaba bueno Pero tampoco ¿Qué es la locura? Sí No Por eso Tiene un sólido cuadro Pero por eso Ves que me gusta Porque los dos somos exigentes Y eso me gusta Súper Me gusta que seamos exigentes Y qué tal la comida entonces Natalia Por si se están contactando ahorita O están contactando con nosotros Está en Los Roques Está en Los Roques Y cuéntanos Para poder pasar a dar crédito Y recibir a nuestro primer inquilino de la casa Porque tenemos gente Y gente increíble aquí La piquiña La piquiña ¿Qué pasó? ¿Qué te picó para que te dé piquiña? Porque tienes alergia Tú pequeña Tú pequeña Bueno, les vamos a dar un estatus actual ¿De qué está pasando en Los Roques? De tu piel Tú, tú, tú Miren, mi piel está picada por Ejene Ah, está picada Ayer nos fuimos a Francisquí Eh... Para grabar Y unas cosas tal Sí Y no hay viento Cuando no hay viento en Francisquí Esos Ejene están alborotados Y se te empiezan a pegar No importa la hora No es que haya hora Ya es hora de Ejene No Se te empiezan a pegar Desde las dos de la tarde Y eso era cachetada por un lado Cachetada para el otro Eh... Nalgada por un lado Nalgada por otro Porque lo que haces es como Intentar matarlos Pero ya es... La maldad está hecha Te picaron Claro Entonces Ayer De verdad Nos picaron Nos picaron muchísimo Y el Ejene El mal del Ejene Es que en el momento te pica Pero realmente Eso te pica el día siguiente Sí Te hace como el venenito Yo estoy acá Donde me ven A los que están viendo Mundo Guerra en vivo Rascándome por todos lados Pareciera que tuviese ¿Qué tantos yates? ¿Qué tantos yates vistes? Mira No he visto tantos yates O madrisquí no es Es que no sé Perdón Franciscí no sé No sé si francisquí es Es uno de los callón De ahí más yates No No ¿Cuál es? Madrisquí No, no Madrisquí Crasquí Capaz puede ser Ok Qué risa que todos Todos son Crasquí Sí Es que yo no Yo no Tú sabes que Yo solo he ido una vez A los roques Realmente Muy buena experiencia Divino No, no, no Ya va Esto Yo estoy aquí quejándome Porque yo soy una Quejona Claro Profesional Pero Los roques Está espectacular La verdad que Esto es un paraíso Mira y en la posada Tienes gente Tienes gente al lado O sea como que no puedes Hacer tanta bulla Porque Los estamos despertando Ah sí Bueno que aguanten Que se despierten Con la casa Como está haciendo Venezuela A las 6 25 minutos de la mañana Buenos días Venezuela Las personas que hacen posible Este programa Se las vamos a decir Más adelante ¿Por qué? Porque nos toca hacer una pausa Al regreso Nuestro querido Luis Luróscopo Va a estar con nosotros Muchachos Natalia ¿Todo listo? ¿Todo en orden? Todo en orden Perfecto Comenzamos con la casa Esto es La Mega Donde sea Donde sea 6.31 minutos Regresamos con la casa Por La Mega In The House Nuestro querido Luróscopo Luis No estás viendo a Natalia Pero Natalia está feliz Y yo también De que estés aquí Además arrancando semana Totalmente Hoy es lunes Buenos días Venezuela Y buenos días A la familia tradicional Que seguro nos está escuchando En este momento Claro Yo sé que yo te voy a pedir Algún día una nota de voz De por favor puedes mandármelo De la familia tradicional Porque lo amo No, es que esa ya es como La marca acá Del patio de la casa El patio cósmico Que además está como renovado Y me encantó Que sacamos el sofá Para acá Para el patio Hoy estamos dándolo todo Porque hoy es lunes Con L El horóscopo Hoy es lunes Y hoy es lunes Con L De la que puede puede Y la que no la ayudamos La ayudamos Sí, claro Y vinimos a guiar a la gente Para comenzar la semana Quiero que sepas Todo este chisme Y yo le voy a dar chance a Nati Que hable contigo Que no te ha saludado Estábamos en un almuerzo Dice que estábamos Hablando del queso ácido Y no sabes cuántas veces Te sacamos de referencia Porque empezaron Y que no Que Mercurio retrogrado Se fue Y Nati Y yo volteamos Y que mi amor Ya Luis no lo dijo Calmate De ahora en adelante No, no Esto es culpa tuya Así que agarre Eso es su rollo Deje de estar echándole culpa A quien ahora Y la gente está Estresada Porque ya A quien le voy a echar la culpa A partir de ahora Y hoy vamos a hablar Un poco de eso De que ya no tenemos A nadie a quien echarle la culpa Natalia Te extrañamos acá Muy sagitario Muy sagitario Tú el día de hoy Muy de estar aquí Muy de estar allá Cuéntanos Natalia Cómo te encuentras La mañana de hoy Repito Si les digo mal Es mentira Estoy en los roques Estoy feliz Muy sencilla Obviamente Lo único que no quiero O lo único que me da Me da Muchísima cosa Es no estar ahí con ustedes Tengo un fomo Absoluto Sobre todo Porque bueno Porque hoy es lunes Con el edeluróscopo Y yo siento Que cuando estamos ahí Nosotros tenemos Por lo menos Como una consulta privadita Algo siempre Le preguntamos a Luis Totalmente Pero no te preocupes Natalia Porque el jueves Vamos a estar aquí Estudiando Estudiando un poco Como la historia De Venezuela ¿Qué tal? Yo estoy loco Por ese invento Que nos lanzamos Vamos a Dorian y Luis juntos O sea Eso nunca antes visto Entonces como Marvel Y DC unidos O sea Yo estoy Yo estoy emocionado Por el jueves No y tengo Tengo muchas noticias Para el jueves Pero bueno La gente que Que le interesa la historia Y que quiere saber Que se traían entre manos Bolívar, Miranda Y toda esa gente El jueves El jueves Se lo vamos a contar Aplausos por eso Gracias Luis Mira Hoy Obviamente los lunes O sea Hoy lunes Quisiéramos recibir Llamadas de ustedes Al 0212 2016010 Pero yo no sé Si tú querías Porque dijiste Quiero hablar de esto Si quieres arrancar Por otro lado No, no Y decía al principio Que hoy O sea Como que la que puede Puede ir La que no le ayudamos Porque Hoy vinimos a escucharlas Ustedes Que siempre nos están Escuchando a nosotros Así que Manuel Recuerda Recuerda el número Al que tiene que llamar La gente o Natalia Al que tiene 0212 2016010 0212 2016010 Y mientras alguien Se anima a llamar Porque la semana pasada Descubrimos que a los hombres Les encanta la astrología ¿Te acuerdas? Yo soy la muestra Nos tiene que llamar Nos tiene que llamar Una mujer Siempre gana un hombre Primero Impresionante Si Siempre nos llama Una chica que quiera Del mundo Saber de su mundo Astrológico 0212 2016010 Pero ¿Sabes qué puede pasar? Que nosotras también Como que Muchas veces Estamos más claras No sé Capaz Totalmente Te apoyo hermana Te apoyo desde la distancia Mira Pero ¿Sabes qué? Mientras la gente Se anima a llamar Porque la gente Normalmente nos llama Fuera del aire Pero hoy queremos Que nos llamen Al aire Para que toda Venezuela Nos escuche Les quería contar un poco Como del clima Astrológico Por la semana Y de Porque yo les decía Que de alguna manera Como que ya las cosas Comienzan como a mejorar Y es que Van a leer mucho Esta semana Solo que no lo han comenzado A leer Porque aquí en la casa Siempre tenemos Las noticias A vanguardia O sea Usted el jueves Cuando lea Usted va a decir Ya esto yo lo sabía ¿No? Y es que Marte entra en Aries Y Venus entra en Tauro ¿Qué pasa? Es como que si Marte llegara a su casa Y Venus llegara a su casa Porque ellos estaban ahorita Como exiliados Como que los habían desterrado Del lugar Al que ellos pertenecían Y eso es como que Todo empieza a ordenarse Un poco ¿O no? Si de alguna manera O sea Por ejemplo Como Marte es el planeta de la energía Y es el planeta Como de las ganas Que tengo yo De hacer las cosas en la vida Marte estuvo demasiado tiempo En Pisces Y Marte en Pisces No puede expresar su energía Porque Pisces Es toda emocionalidad Pisces es como Muy empático con el mundo Y Marte tiene más Como una energía de Yo quiero hacer lo que me da la gana ¿Sabes? Y yo quiero como Como perseguir Lo que Lo que me hace feliz a mí Y lo que quiero yo Cuando está en Pisces Uno es yoísta Y el otro Más con el prójimo El otro es más con el prójimo Entonces como Como Marte tiene energía Egocéntrica Por decirlo de alguna manera Cuando Ay nos está llamando Kimberly Ya vamos a hablar contigo Ay ya nos conectamos Ya dos Diez segundos Diez segundos Pero básicamente Es como Marte ahora llega a un lugar Donde puede expresar su energía Con mayor calidad Por decirlo de alguna manera Y muchas cosas que no fluían En la zona de Aries En nuestra carta natal Encuentran su camino Sobre todo entendiendo Que Aries fue Un signo protagonista De los eclipses Pero ya vamos a continuar Vamos a escuchar a Kimberly Vamos a ver Que nos tiene que contar La mañana de hoy Me encanta Kimberly ¿Cómo estás? Buenos días Muy bien Gracias Bien ¿De dónde llamas? Siebre Caracas De Caracas Específicamente La avenida Sucre de Caracas Ok La avenida Sucre de Katia Totalmente A todo el país Mira ¿Qué signo eres? Querida Kimberly Perdón Pero el mejor signo del horóscopo Tauro Ay mira Una taurina Con mucha autoestima El día de hoy Yo les dije Venus llegando a Tauro Iba a marcar como Comenzaba a marcar Como el camino de Tauro Como empoderándose un poco ¿No? Y mira Kimberly Lo que tengo que decirte El día de hoy Es que primero Venus llegando a Tauro Te llena como Como de una belleza Y te dota a ti Como también De una capacidad Ahora de conectarte Con las cosas De una manera Muchísimo más como Pacífica Muchísimo más equilibrada Como te guste a ti Tauro O sea de alguna manera Este es como el comienzo De una temporada Donde las cosas Comienzan a ponerse En su lugar Pero también es súper importante Que para que las cosas Se pongan en su lugar Tú revises Como ¿Qué pasó internamente Ahí durante marzo y abril? Porque obviamente Con todo lo que pasó En la temporada de Eclipse Algo tuvo que haberse Movido Algo tuvo que haberse Revelado Y ahora Es como A partir de eso ¿Qué pasó? A partir de esas situaciones Que se presentaron Yo comienzo Como a caminar ¿No? Pero a caminar También como con la seguridad Y con la valentía De quien camina Con el corazón ¿Qué? ¿Viste? No lo viste venir No lo viste venir No lo vi venir Pero también como que Lo más importante Kimberly Es que entiendas que Cuando Venus Entra a Tauro Hace cuadratura Plutón en Acuario Que la semana pasada Estuvimos hablando aquí De eso Y lo que va a pasar Es que el universo Te va a pedir Soltar algo Una relación de poder Donde de alguna manera No te estás sintiendo cómoda Entonces cuéntanos tú ¿Qué pregunta tenías? Justamente Honestamente Qué nervios La pegaste Te imaginas No la pegué Aquí estamos Aquí estamos Claro Dándolo todo Mira Kimberly ¿En qué área Quedes preguntarle Sobre el amor Sobre el billete Sobre qué Bueno Yo creo que Entre el amor Y el billete No sé Cuál de los dos Está ¿No estás casada? ¿Perdón? ¿No estás casada? No No estás casada Ah bueno Perfecto Porque la semana pasada Aquí fuimos Aquí le conseguimos trabajo A la gente La semana pasada Hoy somos Los doctores corazón Entonces vamos Dino, dino, dino Cuéntanos ¿Qué estás buscando? ¿Enviudaste? Bueno Honestamente Con respecto A lo de la relación De poder Y todo lo demás Digamos que Por el tipo De relación Que Ojo A mí me gusta llevar Entonces hay Como una relación De poder Y Ya lleva mucho tiempo Y normalmente Uno diría Así como que Bueno Ya suéltalo Porque No te está Contribuyendo mucho A Tu crecimiento Personal Sí Pero Ah pero ya va Ya va Es alguien O sea Es algo del trabajo No, no, no Ah ok Personal Con respecto al trabajo No, no, no Pero quiero decir La relación Porque como dices Que hay una relación De poder Eh Sí Sí Pero es De pareja Ah Y fíjate Ok Pero hay uno Que tiene más poder Que el otro Sí ¿Por qué? ¿Por billete? No Por Por el tipo De relación Que hay No Pero Fíjate Algo súper importante Que hablábamos Incluso aquí Cuando comenzó El programa Es que En la temporada Eclipses El universo Nos estaba mostrando Con quién sí Con quién no Está terminando Y de repente Como que se iluminaron Ciertas cosas Acerca de una relación Que no está funcionando O que no funciona Para ti Y lo importante Es que las cosas Funcionen para ti Si tú ya viste Que ahí no es Hermana No te quedes ahí pegada Porque la semana pasada Y Libérate La semana pasada Hablábamos Hablábamos De que A veces uno tiene que Soltar lo que no funciona Para que llegue algo Que sí funciona Total Cierto Guau Entonces bueno Nada Kimberly A Kimberly La dejaste seca Dijo Guau Ella quedó para atrás La gente dijo No a mí no me van a exponer Mira Kimberly Vaya relajada Maquillarse Igual sabes que Luis Es tan increíble Que siempre responde por DM Totalmente Así que vayan A sus redes sociales Arroba Luróscopo Arroba Luróscopo Y por ahí También cualquier cosa Le puedes escribir Y además Ahí van a conseguir Como todo el horóscopo Amplificado Como toda la información Completa Exacto Muchachos Nati Mira la cara de Nati Nati Luis yo tengo que Chismear Porque yo no sé Por dónde Se estaba yendo Kimberly Que le mandó un abrazo Pero yo Yo quedé Yo quedé Quedamos el chisme Completo Yo estaba Tipo Pueden apagar Todo un momento Para escuchar bien esto ¿Cuál es la relación De poder? Porque claro Me imaginé un tema De que es que mi jefe Es que no sé qué Un cuento así También eres muy novelero Ah pues Te da de las manos Me encanta Soy un libro novelero Reinaldo Guevara Ya está en la cabina Reinaldo Puedes pasar un momento Aquí velozmente Porque lo tenemos Aquí al pobre Está el bate Activo Bienvenido Si puedes agarrar Cualquiera Puedes agarrar ese Y se sienta allá Hola buenas ¿Qué tal? Eso ¿Qué tal? ¿Qué pasa? Todo bien Hola pispa Buenas noches ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mira Reinaldo Yo quería solamente saber ¿Cómo te llevabas tú Con la historia? Con la historia Yo creo que bien en general Sí ¿En qué edades se divide la prehistoria? ¿Tú qué crees que yo te iba a hacer? Te iba a hacer tender esta alfombra roja ¿Me vas a dar opciones? No ¿En qué edad se vivía la prehistoria? La prehistoria No es la historia Es la prehistoria Hay dos edades La de los tal Y la de tal Esa es la de tal Mire Tú ha lanzado dos palabras aquí Ajá El paleolítico ¿El paleolítico está ahí? No ¿Por qué? Ah no Entonces olvídala La otra no va tampoco No, no, no O sea Es la edad de tal De un material Y la edad de tal Otro material Ah La edad de piedra A la edad de Y de Chin, 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 chin Muy ayudado ¿De qué? De cuatro De cuerda Chin, 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 chin No de cobre No ¿Pero qué es ese chin, chin, chin? Ah, de metal Ajá, de los metales Oye, pero Ahí está ¿Viste, no? Estuvo muy ayudado No, pero te dije piedra Sí, te ayudé mucho Vamos a ver si le paras A tu amigo Dorian ¿Qué título recibió Bolívar Al finalizar la campaña admirable? Libertador, por favor Muy bien Listo Por favor Mira, ya que Reinaldo Demostró habilidad El 02-12-201-6010 Para que Superen a Reinaldo Porque pueden sacar Desde 0-5 Ahorita Reinaldo va en un sólido 10 ¿De cuánto? ¿De 20? No Sí No más Porque si te dije una y media Bueno No, Reinaldo De hecho Menos 7.5 Exacto Ah, ok Entonces tengo 0-7-5 Digo yo De uno 7.5 Para mí tiene 7.5 Porque lo ayudaste en los metales Sí, lo ayudé Entonces, bueno 7.5 Oye, esa cuenta Bueno, está bien Seguimos 7.5 Miren, 0-2-12 Si saca las buenas más Saca 17 0-2-12-201-6010 Activos recién de sus llamadas Para jugar Exámenes de primaria Oye, tenemos un solo 20 En la historia del programa Nadie ha sacado 0-0, ¿verdad? No, sí Sí, claro O un 0-5 solamente No, un 0-5 No, un 0-0 que nos colgó Así Ah, ¿se fue picado además? No, se fue apenado Es picadísimo Es que, mi gente Tú La locura De tener que Además estaba como Con el hijo en el carro Ay, Dios mío Mi papá sacó 0-0 Mira, tú sabes que Una sola vez en mi vida Oye, un saludo a Renzo Por favor Donde sea que Renzo esté En Profesor de que No, no, profesor No, compañero Única vez que yo vi eso en mi vida El tipo lo entregaron al examen Y él dijo Mira, yo no sé nada Entregó su examen Y se fue Renzo Renzo tiene un taller ahorita No, tiene un taller No, tiene una venta De como de repuesto Renzo tuvo unos problemas Con la ley Pero eso no lo puedo decir aquí Ah, sí No, sí, sí Bueno, pero bueno Ah, Renzo ¿Y dónde está Renzo? No, Renzo estaba por ahí En la calle Yo tengo rato que no sé Sí, está aquí Bueno, lo último que supe de él Sí Bueno, un abrazo a Renzo Espero esté vivo Renzo Exacto, porque si Renzo Se porta mal Un abrazo a Renzo Sí, sí No, Renzo increíble Renzo Fíjate que ya ahí mostró Entregando el examen Él mostró Sí, claro, maneras Maneras de vivir la vida Oye, vale, Renzo Épale La tocalla Valentina ¿Cómo estás? Hola, Valentina Hola, Manuel ¿Cómo estás? Buenos días ¿Cómo están? ¿Por qué estás tan seria? Sí, vale Oye, te cortaste Estaba pasando por un túnel Estoy justo Así fue exactamente Muy buen ejemplo Valentina Valentina ¿Estás ahí? Sí, sí Ajá ¿Cómo estás? ¿Por dónde estabas pasando? Dijiste ¿En un túnel? No, no Estaba echando gasolina Estaba echando gasolina Ok, es el chiste Van a full 9-5 Les mata a los bomberos Full con plomo Eso viste Les encanta Ja, ja, ja Después de mil años Que no hay 9-5 Les encanta escuchar eso Mira, Valentina Ahí se escuchó un perro Ah, mi chiquita Es que yo creo que es tu hijo ¿Oíste? Ah, ya Ok No, pero ya va Valentina Valentina Acabo de decir Se escuchó como un perro Pero escucha esto Porque aquí no voy a tapar nada Y que tu hijo ladra buenísimo Yo voy a ser muy renso Con lo que acabo de decir Como se corta el audio No No escuché Sino O sea, se escuchó cortado Y por eso pensé Que había sido como un perrito bebé Pero ya sé que no Perdóname Tranquilo, tranquilo Lo que pasa es que Estoy poniendo el micro Porque Ahora sí Ahora sí se escucha como bebé O sea, como niño Claro Mira Valentina Vamos con la primera pregunta Nati, lánzale ahí Ok, voy contigo Valentina Esto es contigo Más matemáticas Para sexto grado de primaria Valentina Estás ahí, Valentina Sí, sí La estoy escuchando Ok Ok Ay, Dios mío ¿Cuál te doy? O sea, que tú quieras ¿Cuántos días? Ay, este está muy fácil Pero bueno, Valentina Vamos por el 05 ¿Cuántos días tiene un año? Esa viene con trampo, ¿viste? ¡Bravo! 365 días, Valeria Muy bien Aplauso increíble Bueno En año bisiesto tiene 366 Exacto, exacto Voy con esta, Valentina Lengua para sexto grado ¿Qué es un eufemismo? O sea, le... Ahí sí me va a medio raspar Pero entonces un eufemismo es cuando... Te dice algo muy absurdo, ¿no? No, no ¿Y por qué más tú me miras a mí? Porque tú asumes que yo lo sé Eso es un enfermismo No, no No, no Es una expresión utilizada Para sustituir una palabra Que socialmente se considera ofensiva O de mal gusto Claro Oye, lo siento Valentina 05 Es que, Valentina Está echando gasolina Va, está con la niña ¿Cuántos años tiene la bebé? Tres ¿Cuánto? Tres Tres Chiquita Tan bella Ahorita se volvió a cortar Y no suena como perrito Sino como gato Fue como... No, con perrito se puede sonar Eso sí que no es seguro Mira Vamos ahora con geografía de primaria, Valentina Vamos ahí Vamos a sacar el 10 Chama Sea como sea Dale, pues Además, tú tienes voz de que tú De que pasabas, pasabas Sí La geografía me costaba No sé, vamos a ver Que le gustaba la geografía Le costaba ¿Le gustaba? Ok Sí, sí, me gustaba Le gustaba Ok, vamos por... Ajá ¿Dónde está, Valentina? ¿Dónde se encuentra? ¿Cuál es la ubicación exacta? Del Monte Everest El Monte Everest Está en el Imártida ¡Bravo! Una mamá luchona Que sabe de geografía Vámonos No, hombre Qué bella ¿Cuánto tiene? 10 de 15, ¿no? Vamos por ese 15 Tiene 10 Yo voy a hacer una pregunta de matemática Ok No, esta está muy fácil ¿Cómo se llama? Esta es de las que enrolla Pero no enrolla Valentina Valentina ¿Cómo se llama el polígono de tres lados? No es un triángulo ¿Perdón? No, triángulo Es un triángulo ¡Venga! Mira, eso que tú hiciste no es un triángulo, Manuel El símbolo Illuminati, ministro ¡Bravo! Lo que pasa es que yo jugué Yo quería el 15 para ella Y le puse esa papita Que es como de tercer grado ¿Por qué? Porque al meter la palabra polígono Si has salido con un paco De repente piensas en tiroteo Entonces piensas en otra cosa Pero no, no Es justamente un polígono de tres lados Es una figura geométrica de tres lados Es un triángulo ¿Qué tal? Gracias, Valentina Sólido 15 ¡Qué buena, Valentina! ¡Qué bella! Dale, gracias Se estaba cortando Valentina es la mamá Que no se deja Exacto Natalia Para todo el público Que siempre escuchas muy fan De Natalia Moretti ¿Cuál es la capital de Malasia? Bueno Fácilmente te la puedo decir No leas La capital de Malasia No leas Es Kuala Lumpur La leíste No, chico, ¿pero qué es eso? La leíste ¿Cómo Kuala Lumpur? Kuala Lumpur No vale Es como Kuala Pero con un Kuala Lumpur Lumpur No sé qué es Lumpur Lumpur No sé cuál es la memotecnia Y la de ¿Cuál es la capital de Costa Rica? De Costa Rica San José Muy bien De Suecia De Suecia es Estocolmo Muy bien ¿Qué tal? Dame otra, dame otra Te gusta, ¿no? El tema de las capitales No estás tú, papá Oye, nos vamos a un corte Natalia Pregunta Natalia Pregunta para Reinaldo Gracias por no hacérmelas a mí Ustedes saben que yo sería el primero que rodaría, ¿no? Bueno, San José ¿Cuál es el continente más grande de la Tierra, Manuel Silva? Australia Continente 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 Australia, que es el continente Europa, supongo, ¿no? Asia No vale, pero no me dejaron No me dejaron No me dejaron Estoy chalequeando Mira, Australia Hay gente que quiere como que decir Nosotros somos solo un Solo nosotros somos un continente Eso no está todavía ni aprobado Ni cerca de Pero obviamente es Asia Porque ya solo con tener a China y a Rusia Dos países de los más poblados O sea, es que De hecho, y la India O sea ¿Pero es un tema de gente o un tema de De No, no, de tamaño Tamaño, tamaño Pues bueno, también Porque yo estoy pensando que Asia Tiene muchos países chiquiticos Sí, pero Brother Suma India, China y Rusia Bueno, claro Ajuro es Asia Así que mosca y piensan que de verdad dije Australia como si Australia fuese un continente O sea, por favor Bueno Buenas noches Yo creo Creo que Manuel Manuel, te acabas de lanzar ¿Un qué? Te acabas de lanzar la pregunta del millón ¿Cuál? Ah, ok Sí, que burríe No, no burríe De verdad Fue broma Por favor Primero sé que Australia No es que no voy a seguir dándole vuelta Caracas no es Venezuela, mi pana Claro Porque es que Si sigo defendiéndola Parece que de verdad No lo hubiese dicho en chiste No, lo dije en chiste Miren ¿Qué hacemos ahorita? Vamos a una pausa Rapidito Sí, nos toca pausa para recibir a Valentina Que ya está aquí Gracias Reinaldo Gracias Más adelante nos volvemos a poner en contacto contigo Claro que sí papá Bendiciones para ustedes Muchachos Muchachos Arroba Valentina Vilay ¿Qué significa con tiempo? Con tiempo Que no pospuse alarma esta mañana La escuché y me paré Fíjate Tú sabes que yo Hola Nati Te escuchamos allá lejito Hola Valentina Hola Natalia ¿Cómo estás? Estoy bien, estoy bien Hoy estoy descansada Fíjate que Te ves Fíjate que estoy orgullosa de ti Cuando dijiste que no pospusiste alarma A mí me parece que nosotros somos una gente campeona Cuando tiene la valentía de pararse cuando esa alarma suena Claro, porque tú estás entrompando la vida de una No estás posponiéndolo O sea que yo hoy me Pero es que tu lunes empezó con luz de maravilla Sí, sí, sí Yo me desperté en sincronía absoluta con el planeta O sea, a las 5 sin poner alarma No necesito Ni los gallos cantaron Nada Yo sabía que esa hora era suficiente Estaba bañadito, estaba listo Entonces yo a las 5 es suficiente Y lo hice ¿Es buena hora? No No Yo he sido por mucho tiempo He sido por mucho tiempo un ser de oscuridad Ajá Y porque yo pospongo alarmas Y sé que cuando pospongo alarmas Mi día ya se dañó O sea, mi día no es lo mismo Claro, pero te tengo un tip Ok Que es que pongas una alarma Antes de la hora normal Para que la pospongas Pero igual no siga siendo tarde Oye, vale Pero qué genia Pero tú sabes que Lo hace todo el planeta ¿Tú sabes que el posponer alarmas también no es tan bueno? Porque realmente ya cuando te suena la alarma Tu cerebro se despertó Y tú si te quedas dormido O dormida nuevamente Estás poniendo a descansar tu cerebro otra vez Y lo vas a volver a despertar Y seguramente vas a estar como Le vas a interrumpir el sueño Entonces, ¿qué te echaste a perder el día? ¿Por qué? ¿Por flojo o por floja? ¿Me pasa? Claro que sí Claro Entonces, hoy yo estoy Yo estoy orgullos Orgullosísima de ti Estamos orgullosos de ti, Valentina ¿Hoy viniste con hate o no? No, bueno, no sé Yo vine a hablar de las modas de hoy en día Me encanta Que hay unas que no entiendo Unas que apoyo Unas que no respeto ¿Con tus 20 qué? 25 años 25 solos años O lo que te llaman el cuarto de cupón clavado Pensando en que uno va a vivir Todo el mundo me felicitó así Sí, sí, sí Yo tengo una teoría Que ya tus 25 años Ya tú le puedes lanzar hate a las modas No, ya puedo Yo tengo un hermanito Ya tienes información suficiente Yo quiero saber la que no respeta Esa la quiero demasiado La que no respeto Ok De una No, no sé Si quieres me encanta ¿Cuál es la que no respeta? Mira, la que no respeto Y de verdad voy con todo Y capaz me funen No respeto todo lo que va con la Con el poliamor Relación abierta No puedo Ah, ok Pensé que eran modas de vestir No, no, no Yo traje modas de lo que sea No, yo tampoco Modas culturales Modas culturales Porque qué me pasa Que ahorita la gente Y que no Yo tengo el corazón muy grande Yo puedo amar un montón de gente Y que no Tú no te puedes decidir Miren Yo no me sé la historia completa De esta pareja De fotógrafos, artistas De Orangután Y Cristina Su esposa Era su esposa Ok Esa gente vivía en poliamor Después de un momento Hubo otra pareja Que se mezcló ahí Entonces eran cuatro Como Maluma Felices los cuatro No duró dos meses Hubo cambalache Salió hasta para afuera Divorcio Es que eso no va para ningún lado Porque es que Claro, pero es que A la primera que sigue Le estás dedicando más a ella que a mí Y él Y él Que le estás dedicando más a él que a mí Yo creo que Todos estamos claros De que es el poliamor Pero si tú nos estás escuchando Y capaz no te suena O no resuena contigo Se digo que el poliamor Es un tipo de relación Donde existen una o más parejas A la vez O sea Todos somos parejas Eso es mucho tiempo libre también Yo digo Si yo a duras penas Podía mantener una relación Mantener tres ¿Te imaginas? Sí, sí Y además que sí En verdad tú vas a tener un favorito Es como las mamás Siempre tienen un hijo favorito ¿Qué te estoy diciendo? No vas a tener tú Una pareja favorita Claro Y me duele no ser yo O sea De hecho Fíjate que en este caso De Orangután Ganó ¿Cómo se llama esto? O ganó Queda la nueva pareja Pues ¿Me explico? Claro Porque también eso pasa Que la novedad siempre gana Ojo Yo estoy aquí tomando Repito Repito de nuevo Yo me estoy tomando muy a la ligera Algo que es muy profundo Que es las relaciones interpersonales Pero yo solamente estoy hablando Como por encima Yo no confío en eso No Y desde nuestra perspectiva Sí Porque les mando un abrazo Porque Les tengo como mucho aprecio Pero yo por encima Que no me sé los detalles Yo lo que hago es Decir Claro Es que no iba a funcionar Ajá Yo me considero una persona monógama Para que quede clarísima Que ella no está incitando Para nada Pero fíjate que Valen Estoy de acuerdo contigo Me encanta que también partimos Desde los respetos Claro que tenemos panas Que bueno Epa Lo que tú quieras O sea Ellos hacen poliamor Siempre 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 estuvimos hablando de eso Del poliamor Fue de esto A los polígonos Ajá ¿Qué otra moda no acepta? Mira hay una moda Que no es que no la acepte Pero me parece que se están engañando Así mismo que es el pet friendly Ah ok Todos los lugares son pet friendly Ahorita tú Tú vas a un banco Y el banco es pet friendly ¿Qué pasa? Que cuando tú buscas en internet Que significa El término pet friendly Son lugares que son amigables Con las mascotas Que se permiten mascotas ¿No? Animales Pero al final Eso es solamente con los perros O sea Si tú llevas otro animal Te van a ver fe Imagínate yo llegando a un restaurante Con terraza Bonito Con un dragón de comodo ¿Qué me van a decir? Bueno señorita Eso creo que no es una Creo que no es una mascota Bueno pero si yo Si no tengo una pecherita Si para mí es una mascota Si para mí es una mascota Es una mascota Para mí es una mascota Entonces al final es eso Es perros Porque Y también hay lugares Que son pet friendly Y tú dices Mi perro no quiere estar aquí También es No está preparado Este lugar es incomodísimo Para un animal Y es solo ponerle la etiqueta Yo Pero tú sabes que a mí sí me gusta A mí también Pero siento que Creo que soy demasiado millennial Para esa No Yo también estoy de acuerdo Pero a mí lo que me parece Es que hay unos que se la dan De pet friendly Y no son Y no son pet friendly Porque al final Pet friendly abarca más Que permitir animales Tienes que estar condicionado Para que tus animales Estén ahí Entonces Claro No Yo les voy a decir algo Yo sabes que Quiero que ella cambie Si hay un banco Que deja de entrar perritos Y gatos Lo amo Lo que no entiendo Es que tú todavía Tengas que entrar a un banco Y te tengas que quitar la gorra Basta Vale Déjenme con mi gorra Para tapar mi calva Ustedes no saben que es eso Pero uno no puede entrar a un banco Con gorra Como si yo fuese a tapar mi cara ¿Verdad? Y voy a crear un desastre bancario O sea Yo soy Ocean Eleven Imagínate Tengo 10 tipos afuera Y queremos robar el banco Vas a sacar efectivo En puro billete de uno Ajá Y yo con mi gorra Para taparme la cara Como si no se vieran las cámaras actuales Lo que tienes que hacer Cuando vayan a pedirte Que te quites la gorra Es agarrar el celular Y mostrar tu cuenta ¿Para qué? Tú llegas y le muestras la cuenta ¿De que está pelando? No, porque es que eso no ayuda en nada Para que vean que no hay nada que temerte No Decidele Señor, por favor ¿Cómo que vas a ser yo un ladrón? ¿Quiere que corra 100 metros Para que vea como quedo jadeando por 3 días? Para que vea que soy ser un ladrón Un ladrón tiene que correr duro Señor, usted no tiene nada que temer en este momento ¿Una otra moda que odies? Tengo otra No la odio Mira, esta es loquísima Porque no la entiendo Porque es muy genzeta Ajá Es muy de los chavos de ahora El Mee Win Ajá El Mee Win Es una cosa Si tú ves a un chamo Entre sus 13 y 16 años Que te hace ni qué ¿Qué es esa vaina? No te están mentando la madre, Manuel ¿Qué es esa vaina? Te hace ni qué Mira, mira ¿Qué pasa? Te voy a leer aquí Que yo tengo aquí la descripción El Mee Win Vayan a la valla No sé Ahí va una pregunta ¿Sabes qué es esto? ¿Sabes qué es esto? ¿Sabes qué es esto? ¿Sabes qué es esto? Tú lo haces ¿Tú lo haces? Soy el único Que no sabe qué es el Mee Win Oye, está bien que no sepa Qué es esta vaina Mira, dice El Mee Win Es la práctica De empujar la mandíbula Y relajar Y aplalar la lengua Contra el techo de la boca Es como un No, ponerla dura Como para Es como para hacer abdominales De tu cara Algo así Supuestamente Mira, esto hace Que la mandíbula Sea más grande Ah, estoy haciendo Mee Win Sí Entonces Miren, dejen la huevonada Y hagan ejercicios de próstata Claro Claro, ¿y qué te ayuda? Te marca la mandíbula Repito Te la pone más cuadrada Hagan el ejercicio De apretar el nieve Que no se se acuerda Es para que hagan ejercicio de próstata Mee Win más próstata Yo la estoy haciendo ahorita Desmayado Con un ACV Yo tengo esa próstata Mira No, pero Ya, Manuel Que estoy Próstata Ajá No, eh Sí Mee Win Mee Win Mee Win Próstata En eso pierdo el día Claro Manitos No, pero sí La cara se te pone como Yuca Te vas por Estos de los padrinos mágicos Sí ¿Te acuerdas de Barbilla Roja? Sí, claro Así El hombre Tú estás en polvo En Ren Stimpy Ben Affleck Hay demasiadas bichos Con la cara así como cuadradota Y me parece que la moda Está muy cool Porque, sabes La cara y tal Lo que me molesta Es como Como esta fanfarronería De ¿Dónde sacaron esto? Te pasa, vale Te estoy preguntando la obra ¿Dónde se enteran de estas cosas? Yo en TikTok Es un meme de GigaChat Es un meme de GigaChat ¿Qué es GigaChat? El GigaChat es el hombre Así que parece que Sara En blanco y negro Supercuadra Ah, ok, ok, ok Ya, ya, ya Me encanta Me encanta Me encanta ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién cree usted Que fue el que se enteró De último de esto? Tú Ah, no O sea, yo porque Tengo un hermanito Entonces Yo me molesté una vez Porque le estoy hablando Y él me hace que Y yo tú si eras arrecho Haciendo mi Le formé su pelo Y él Empecé a hacerlo de la próstata Para que me dé duro Y para que Tenga aguante O sea, es que de verdad Se ponen a hacer esta vaina Háganme El de próstata Voy a hacer próstata Soy el silencio Y que En mi próstata Haciendo Y que Sí, bueno Ese fue mi Creo que mi problema Es la fanfarronería Detrás del meme Porque tú puedes hacer MW M E W I N G Porque tú puedes hacer MW Sin ser un becerro Sin tener que mandar callar a la gente O sea MW Es un gato raro Que es de internet MW MW No, no, en serio En serio Lo estaba buscando y busqué mal Claro Ajá Pero sí Bueno, esa es Y tengo otra Ajá Me encantó esta O sea, gracias Yo quiero solo una sección De pongamos a Manuel Al día Y yo espero Entiendan que yo no tengo Por qué saber esto A esta hora De la mañana Un lunes Y bueno Me preocupa Es que sea del año pasado O sea Que estos chamos Se estén ejercitando Yo tengamos un batallón De carajitos Con la cari Que Como Nacho ¿Sabes? Yo ayer lo leí Yo pasé toda la mañana Haciendo MW Yo así Una cosa tétrica Pero bueno, está bien Tengo otra moda Viste, estás haciendo MW No Estás haciendo MW Estoy haciendo MW Estoy haciendo Nachi Para sacar quijadas Así como Nachi Que soy Tipo mujer Griego Con la quijadota Clase C Ajá Claro Mira, otra moda Voy No es la moda en sí Sino lo que la gente siente por esto El odio hacia los skinny jeans Ya hemos hablado de esto Sí, pero yo vengo a defender Porque la gente te mira Como que Tengo un skinny jean Y te ven como que Si tuvieses lepra Sí Y a mí Tengo un pantalón Que están volviendo los pantalones Camuflados Chicos, no me lo voy a poner Porque me queda skinny Entonces, claro, ¿no? Porque te ves el púbre con los skinny Que Señor Nadie te ve Porque como es camuflado No, si joño Yo veo escuela de nada, bro Wow Te mando una Estoy segura que la gente Que ve escuela de nada No Dices Bro Es cero, es cero Un abrazo a Leo Que por cierto Va a venir para la casa Va a venir para la casa Pronto vamos a tener Yo lo prometo así de uno Ya tú prometiste De por DM, Leo Así que vas a tener que venir para la casa Ahí está Pero sí, o sea El tema de odiarlos tantos Y que Ni que los skinny jeans Se hayan quitado a tu mujer A tu esposo O sea Es una cosa que A veces sí Sí, a veces puedes perderla Por culpa de los skinny jeans En la actualidad sí Claro, esa mujer se ya da al vacío Pero ¿Qué pasa? Que A mí yo A mí no me gustan Por ejemplo Ajá Pero hay veces que yo digo No tengo más pantalones Ponte tus skinny jeans Me tengo que poner los skinny jeans Porque si no salgo que en short Es como cuando te toca a ti resolver ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esto? Con un No tienes interior Ropa interior Y te pones tras de baño Ah, yo he llegado ahí Oye, yo he estado haciendo ¿Sabes qué es feo? Uno tiene que estar hablando en público Y saber que tienes unos despidos puestos ¿Sabes? Como que yo ahorita estoy en Venezuela Qué fino Valentina Rollero Arroba Valentina Be Like Pronto No sé qué cosa Y tal Y uno con uno ¿Cómo se llama esto? Con unas tangas de despido Claro Ocho Veintisiete minutos Y esos aplausos No son porque comenzamos Esta entrada Sino porque tenemos ya en línea Nuestros invitados De el día de hoy Natalia Emocionada Igual que yo, ¿verdad? Emocionadísima Porque repetimos Son de nuestros primeros invitados Creadores de contenido internacionales Porque bueno Hemos tenido a creadores venezolanos Pero nunca colombianos Sí Aleja y la grúa Bienvenidos a la casa Muchachos Qué fino tenerlos No saben de verdad Gracias, gracias Gracias de verdad Gracias Disculpen que estaban ya Estaban conectados Y se tuvieron que calar La publicidad completica Vale Qué pena Qué pena con la visita O sea Lo que tú dijiste Así como todos los nombres Así súper rápido Mis respetos Impresionante Saben que yo no sé Si de verdad Tengo como la vida Habla rápido Yo le doy rápido Pero no sé si se escucha rápido Sí Te hicieron en 2X Estoy a la orden Cualquier cosa Que tengan que decir Si algún día Si algún día Tienen 15 hijos Yo puedo decir Mira Gustavo Y les digo todos los nombres Rapidito Comprobado Sí, sí, sí Me acabo de dar cuenta Mira Nati ¿Qué vas a decir Que te interrumpí? No, bueno Para poner a todo el mundo En sintonía Con nosotros Estamos con Aleja Como hijo Manu Aleja y la grúa Realmente son Alejandra Bedoya Y Jason Gómez Rúa Están acá en la casa Lo dijimos bien Y que se ríen Porque no se acordaban De sus nombres Y que ese era nuestro nombre ¿Verdad? No, es que ese nombre mío Ese nombre mío No es que sea muy De mis agrados Entonces siempre es la grúa De hecho siempre me presento Como la grúa Pero ¿Qué no disfrutas? ¿El Jason? El Jason es lo que no disfruta Pero porque el Jason Por el terror O porque Jason Aquí de repente También tiene una categoría Como de alguien Que es capaz de quitarte Algo del bolsillo Aquí también Geográficamente Se comparte No solo la arepa Sino el Jason La arepa y el Jason Nos unen El Jason El Jason Es que es importante El artículo Él al principio Sí, sí Con artículo Hace que sea más fácil Que te quiten las cosas Ay Ay, grúa Bueno, perdónanos Pero teníamos que decirlo Bueno No, no, no Por eso te dije El poema Stone Tienes tu nombre artístico Ya marcado Que siento que Entonces si te dicen Jason por ahí Tú ni volteas Sí O sea, si voltearía Pero como que no es conmigo Como que voltearía Como mirar ¿Quién es ese? Con odio Y ya miro Y ya miro Quién es la persona Y digo O sea La primera y la última No vamos a ser más amigos Mira Pero tú sabes cuál es el problema Comenzamos súper mal No, no, no Tú sabes que yo identifico Cuál es el problema Del nombre Es que el apellido Es muy de Alcurnia O sea, tú el apellido Dices Gómez Rúa Caramba El señor Gómez Rúa Es una cosa de élite Es una cosa sofisticada Dice, claro Le clavas el Jason Alante Y dices Pero porque Es que mi nombre Le quita el estrato A mis apellidos Porque es que Rúa Es un apellido muy Que no es común Aquí en Colombia No, es poco común Miren muchachos Ustedes tienen uno En este momento Y qué bueno Y qué honor para nosotros Que estén acá En este programa En Venezuela Ustedes tienen uno De los mejores podcasts Ahorita En Colombia Si ustedes quieren Pasarse un muy buen rato Si tú te quieres reír Con una pareja Que para mí Para mis ojos Ustedes son preciosos O sea, más allá De que me ríos Y que ¡Ay! Qué lindo Qué lindo Se ve que no pelean Claro Claro que no Todo es una farsa Todo es una farsa Se ve que se llevan tan bien Y fuera de las cámaras De ser idéntico No, no, no Nosotros Y de hecho Lo decimos mucho Nosotros peleamos Claro Nosotros tenemos Una relación perfecta Nosotros discutimos Incluso la gente Se impresiona Porque en el podcast Nos sacamos trapitos al sol Como este es un horror Esta no sé qué O sea, vamos A veces se nos va la mano Y es como Contaste algo demasiado íntimo De mí Pero yo creo que esa es la clave Lo real Y que la gente está necesitada de eso De alejarse de todo el postureo Como dirían los españoles De lo plástico Y que se les vaya la mano De lo real Sí Sí Esa cercanía Yo creo que Es como la magia Hay datos interesantísimos Ya sabemos que Son colombianos Son antioqueños Si no me equivoco ¿Cierto, muchachos? Sí, antioqueños De Medellín Son parejas ¿Tienen un hijo? Si no me equivoco Sí Ok, todavía faltan 14 Para yo ayudarlos A leer la lista larga Por ahora voy bien Benjamín Ya Tienen solamente a Benjamín A Benjamín Vivieron en Australia Fíjense que datos tan particulares Y entiendo que la grúa Fue el que comenzó a hacer podcast Y en algún momento Tuvieron Dijeron Mira, vamos a unirnos Vamos a hacer esto Por un capítulo Que tenía como A ver si entendí bien Por el nombre Me da la impresión De que es como Extraño cosas de Colombia Vamos a hablarla juntos Que tener como un partner Medio colombianísimo Ajá, ajá Exacto Y Se dieron cuenta De que la cosa fluía muy bien Y a partir de ahí Siguieron los dos Sí Sí Qué bien dateado Wow O sea, muy buen trabajo De investigación De nuestro equipo de producción Es killer Pero sí Sí, sí, ¿no? Así fue Fue así La grúa decía Como ¿Quieres contar tú Que hacía su cuento? Yo nunca dejo hablar Que tú me gozas Tú me gozas Yo voy a hablar sin gozarme No, yo Yo empecé un podcast O sea, yo siempre quise Trabajar en radio Y Y nunca se dio ¿Y a qué te dedicabas? Aprovechemos Y nos contentas Que hacían cada uno Yo trabajaba Yo trabajaba Pues o sea Yo siempre quise en radio Desde que estaba muy pequeño Desde que estaba en la universidad Acá en Colombia Ok Siempre escuchábamos Pues como nunca tuvimos Spotify ni nada de eso Entonces siempre era emisora Y yo tenía mi emisora Particular Y me encantaba Y me soñaba Trabajando ahí En la cabina Pues de esa emisora Que de hecho ya no existe Y siempre tuve Como esa cosita en mi mente Luego Ya cuando estaba en Australia Yo dije Pero un podcast Es Es como una sección de radio Sí Tal cual Y yo puedo Yo puedo estar en radio Claro Me compro mi micrófono Y empiezo mi podcast Y era su Y empecé Incluso sin norte Empecé sin saber Qué iba a hacer Y Y Empecé Es que motivacional Es que Es que Claro Esos primeros capítulos Están guindados todavía en internet O los tumbaste Esos son los capítulos Que me mantienen humilde Claro Pero los tienes ahí Siguen en YouTube Están 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 No los borres Aguanta Soporta Genio Que no los hayas borrado Manuel Genio Genio Pero es que está brutal Está brutal eso Porque fíjate El primer aprendizaje Comienza Porque la gente se pone Que a esperar No Quieren tener reuniones Con amigos Lluvia de ideas Chico Comienza Mira como arrancó Motivacional el hombre Y se lo cuenta Después de varios capítulos Que por ahí no era Que es un desastre Que no motivó a nadie No mira Estás motivando Ni a mí mismo Hay que No pero es que era Porque iba en contra de él O sea Este man Ama Dormir hasta tarde Y se leyó en esa época Ese libro De las 5 de la mañana Entonces él dijo Voy a hacer un episodio De esto Y yo decía Yo lo escuché Y yo decía Falso Falso O sea A mí no me vas a meter Que por un libro De ahora en adelante Pues ya le vas a contar A todo el mundo Que hay que levantarse temprano Entonces esos eran Sus episodios Como que él Estaba muy inspirado En cambiar ciertas cosas Las leía sus libros Y luego iba a decir Sus episodios Entonces era como Contradicto Entonces después dije Bueno voy a contar Colombianos O de latinos De latinos En Australia Que las estén rompiendo Pues de cierta manera Y empecé De hecho hay un episodio Con una venezolana Una chica cantante Muy tesa Y por alguna razón Hice un episodio Con un amigo Que trabajaba en construcción Y yo personalmente Siento que él La estaba rompiendo Hicimos Literalmente En construcción Tal cual Tal cual Cuando terminamos El episodio El amigo mío Me dijo Como parce No me gustó Siento que Fue muy flojita La entrevista No lo subas Por favor Entonces yo dije Yo que le voy a entregar A las 15 personas Que me escuchan Cada semana Esta semana O sea no tengo episodio Y dije Bueno Le dije Aquí a mi amiga Amor hagamos un episodio Y ese fue el de Colombianitis ¿Y cómo le fue a ese? Ahí pasó de 15 A 30 Entonces yo dije Somos tendencia Somos tendencia Trending topic mundial Mundial O sea Se viene Jeff Bezos Y no más Los canguritos Se asomaron de la bolsa Dijeron Donde están O sea La locura Que belleza Claro Y los dos emocionadísimos No, no, no Yo dije O sea Eso siente Los grandes Artistas Yo sé que sientes Juanes y Shakira Exacto Entonces Entonces Yo dije Voy a dejar ese as Bajo la manga Entonces Te dijo as Te dijo as Te dijo Te dijo as Yo sé Ya Ya después Como que hicimos otro Que creo que fue La historia de Benjamín Ajá Y ya de ahí Para adelante Yo dije No, sigámoslo Haciendo los dos Sigamos haciendo los dos La gente nos pide La gente te pide Pero los pide Público te aclama Aleja Pero es que los pide Fíjate que los dos ejemplos Que pone Son ustedes siendo ustedes Que de repente Cuando estabas entrevistando Al pana de la construcción No eras tú Eras una versión ahí rara O sea, eras Pero era una versión rara No, no Era un tipo Extremadamente ridículo Y una pregunta Pero tu pana Disculpa Nati Tu pana me sorprende Porque yo no tengo Un pana O sea Que te haya dicho Así tan seco Pero fíjate Que fue tan importante Que les cambió el rumbo O sea Que el constructor Fue importantísimo Donde yo hubiera subido Ese episodio Quizá no estuviéramos acá Por favor Siempre agradece Le grabando un video De Miley Cyrus En Breaking Ball En el video Él así Destrozando Todo lo que tenías hecho En ese momento El guindado El constructor Desde que yo Desde que yo Supe que íbamos a poder Hablar con ustedes Porque A mí me gusta mucho Me disfruto mucho El contenido En pareja Las personas Y las parejas Que son capaces De tener Al final Esto es una empresa Porque Es un proyecto Que funciona Que a la gente Le gusta Que la gente consume ¿Cómo es Tener un podcast Con tu pareja? Ustedes No están casados ¿Verdad? Pero están casados Por la vida Casi Exacto Exacto Entonces ¿Cómo es Tener un podcast Con tu pareja De vida? ¿Cómo lidian Con todo lo que Se tiene que decidir Con todo lo que Se tiene que hacer? Alejandra Es el El 90% Del podcast Pues O sea En Digamos que yo Hago toda la parte De producción Y todo eso Pero digamos Juntos Seleccionamos los temas Tenemos como una lista De temas Es difícil Porque es que ya Llevamos 182 episodios Entonces Como que Cada vez se hace Más difícil Sacar un tema nuevo Pero a veces Hacemos como 2.0 De algo que ya hicimos Claro Que a la gente también Una reversión Hay que reencauchar Otros episodios Eso está finísimo Porque eso es Voy a hacer la analogía De como cuando uno se Repite La misma pinta Repite la misma ropa Hay mucha gente Que dice No ¿Cómo voy a hacer esto? Y es como Claro que lo puedes hacer Capaz le pones Un pantalón distinto Y tienes Un look distinto Siento que Eso mismo pasa De manera creativa En este caso Con los episodios Y llevan 182 Hay que verle la cara Para hacer 182 episodios Sí Igual sí O sea ya como Volviendo a tu pregunta De lo de pareja Hacer un podcast juntos A veces Si hay sus días complejos Porque por ejemplo A veces no estamos O sea tuvimos una discusión En la mañana Y como nosotros Tenemos nuestro podcast Pero tenemos una empresa De producción de podcast Entonces a veces La semana está Lunes este cliente Martes Y solamente Conseguimos un espacio De dos horas O sea Pelea que haya habido No importa Hay que grabar O grabar Porque para nosotros Es como Todos los martes Tiene que salir episodio Ajá Y eso no le funciona Eso no le funciona De terapia Después de No se calman las aguas A veces Hay veces Hay veces Que grabamos el episodio Súper bien O sea yo digo Ya estamos bien Terminamos de grabar Bravos otra vez Es demasiado real Sí Y otras veces Por el contrario Como que hay un chiste Muy fino O algo se dijo Muy interesante Entonces como que Ahí bajamos Se calman las aguas Y ya quedamos bien Pero o sea ambas cosas Es que esto es súper real A veces la gente escribe Aleja estaba como brava Yo sí Es cierto Si no ya se meterán Y que también tienes que Bajarle a la grúa O sea la gente Me imagino ya metiéndose En la relación y todo A mí me defienden mucho Alejandra no deja hablar A la grúa Alejandra no regaña mucho A la grúa Alejandra no sé qué Bueno pero una mujer Con carácter y decisión Claro No es importante O sea que Otro dato interesante El primer capítulo Confírmeme si es cierto Contando a los que estabas Haciendo tú solo Descarrilado Fue hace 7 años Fue No Yo creo que fue en el 2019 Más o menos Octubre de 2019 Ah o sea que no tiene O sea que no El primer video No fue hace 7 años Este dato Este si me lo pasaron mal ¿Ves? Hace 6 Hace 6 Hace 6 Hace 6 Yo le dije a Alejandra Seamos youtubers Seamos youtubers Claro O sea yo siempre Algo de creación de contenido Claro no Y empezamos Y fue más o menos bien Pero claro Pero necesitas darle mucho Que es el otro consejo Que siempre la gente Se quiere bajar del barco Que el primer año Y la cosa no va a pegar Sino después de mucho tiempo Porque tienes que ir encontrando el camino Vas creando comunidad Y eso me imagino lo vivieron No fue de un día para otro Total Hoy en día la gente dice Como que Ay Aleja Gruales Se está yendo súper bien Fue súper rápido Y yo soy como Qué rápido para ti O sea Pero rápido Desde Australia Estamos haciendo un montón de cosas Empezamos con 15 personas Que nos escuchaban Y eran puros amigos Y la mamá Y como la familia Como Como Apoyémoslos Luego fuimos subiendo Subiendo Y volver a Colombia Si es O sea es cierto Nos impulsó un montón Porque el algoritmo Y todas estas cosas Van ligadas de eso Y pues si nuestro contenido Era en español En Australia Claramente era más complejo Que empezar a Ovio A regarse Volvimos a Colombia Empezó el algoritmo A ayudarnos Y claramente Lo que tú dices Nosotros vimos Lo de crear comunidad Y para nosotros Nuestra comunidad La mejor comunidad del mundo Eso suena muy trillado Pero es verdad Los detalles Que tiene Pues toda esa comunidad Nuestra El apoyo Cuando trabajamos Con marcas O cuando hacemos Algo personal Un logro personal Creamos empresas Entonces todo el mundo Como wow Lo están logrando Ha sido espectacular Tengo que Tengo que admitir Que tengo que echarle Me acabas de inspirar Y tengo que echarle flores A nuestra comunidad De acá de la casa Porque Lo estabas diciendo Y decía Me siento reflejada Que importante Y que grande Lo que creamos Con proyectos creativos Entonces Hola a tú Que bueno Iba a decir Iba a decir Nuestros nombres Acá en YouTube Porque siempre también Tenemos que ser Gonzalo Mariana Adrián Carolina Catalina Andrea Dani Todos O sea Es Realmente La comunidad Es importante Para darle solidez Al proyecto Total Miren Muchachos Nosotros O sea El tiempo al aire Nosotros tenemos unos momentos Sí Se nos fue Pero hoy Natalia Les voy a contar Está en una parte paradisíaca De nuestro país Que se llama Los Roques Que ojalá pronto puedan ir Porque literal Puede estar No en el top 10 En el top 5 De playas del mundo Es una locura Esa zona Que ojalá pudiésemos Hasta invitarlos Pero Quiero que Natalia Estén en cabina Y proponerles esto Podemos la próxima vez ya Obviamente hoy Estábamos un poco En modo fans Queríamos hablar con ustedes A ver Claro Pero es que lo que hacen Es maravilloso Y queremos que nuestro público Que seguro la mayoría Ya los conoce Pero el que no De repente se eche una pasadita Y se alegre la vida Con sus contenidos Pero qué tal Les planteo esto A ver si su agenda Lo permite Hacer un segundo encuentro En un par de semanas Cuando ustedes puedan Pero ya esta vez Pero ya esta vez No nos vamos a poner En este tono Si nos vamos a traer Cada pareja Un tema sobre la mesa Y lo desarrollamos O sea De hecho Natalia y yo No somos pareja De vida real Tenemos cada uno La nuestra Pero somos pareja Pero somos un matrimonio radial Pero somos un matrimonio radial Entonces ¿Qué les parece? ¿Creen que estarían dispuestos? Pero el tiempo se nos fue volando Total Total ¿Le damos? Sigue todo Sigue todo Los quiero La grúa Pues si necesitas Sacar algún tema Importante Que necesites apoyo Estoy aquí a la orden Ok Si necesito ayuda Yo les aviso Muchachos Nos picas el ojo Y auxilio Igual Aleja Cualquier cosa pica el ojo Y se auxilio Ok Cualquier tema de la casa Estamos a la orden Para ser jueces Miren muchachos Gracias Monta un setcito Pues como que hagamos El live ya como más Con micrófonos Con cámara bien Ah Que signo Vamos a hacerlo Con Natalia en cabina Claro, claro, claro Está bello Qué le bello Qué fino Me encanta Me encanta Y ahí sí podemos Que podamos hablar un poquitico más Genial Igual ustedes se pueden quedar Unos minutos más con Manuel Sí, va a ser Lo que pasa es que no vamos a tener La misma calidad Por un tema técnico Pero nada Por eso quería hacer esta propuesta Para que quede muy bonito Porque lo merecen Lo merecen Así que mejor lo dejamos Para ese momento Para estar pulcro Fíjate Lo que dicen ustedes es genial Tener ese momento Lo digo pulcro Y por nosotros Que tenemos aquí un tema técnico En lo fuera del aire Pero ahorita lo importante es que Nuestras 12 ciudades mega Nivel nacional Pudieron disfrutar De esta pareja Maravillosa Divertida Que van a conseguir Que van a conseguir en redes sociales Claro que la van a conseguir En redes sociales Como Arroba Aleja Y la grúa Podcast En Instagram Y también en YouTube Lo dije bien muchachos Sí Total Tal cual Perfecto Gracias Gracias a los dos Nos vemos pronto Chao